Continuamos hablando de noticias locales deportivas, esta vez para contarles que en ciclismo el municipio de Sonsón obtuvo una gran representación en el suroeste antioqueño en competencia realizada en el municipio de Jerico. Tres ciclistas sonsoneños se destacaron en encuentro de escuelas de la Liga Antioqueña de Ciclismo, disputado en el municipio de Jerico, suroeste del departamento. Bueno, sí, estuvimos en el encuentro de escuelas de Orgullo Paisa en el municipio de Jerico, eso fue el día miércoles, con la participación de dos jóvenes infantiles y un niño preinfantil. La participación pues considero que fue buena, ya que teníamos con qué pelear los primeros lugares. Desafortunadamente fallas mecánicas que uno no espera, pues se vio una de las niñas peleando el segundo puesto y se vio relegada al cuarto puesto a fallas con los chocles de los pedales y quedó de cuarta. Otra de las niñas quedó de séptima y uno de los niños preinfantil, ocupando un cuarto puesto también, entonces considero que esto fue buenos resultados, estar metido uno, como se dice, en los días primeros es un buen resultado. Además de la buena participación, el ciclismo sonsoneño fue ganador gracias a una importante donación de implementos por parte de Indeportes Antioquia, que le permitirán fortalecer sus próximas competencias. Bueno, sí, por parte de Indeportes Antioquia recibimos una bicicleta semiprofesional asignada al club, al club municipal. Esta bicicleta pues será asignada a uno de los niños y también recibimos un kit de una cantidad de caramañolas. Ahorita el 18 de octubre tenemos la próxima competencia, que será también un encuentro de regiones en el municipio de San Vicente y posteriormente, finales del mes de octubre, la participación aquí también, encuentro de regiones en el municipio de Sonzón, que son dos días. Gracias. 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 Gracias.